Anoche hablando con mi esposa, voy y le digo A mí nunca me dejes vivir en estado vegetativo Dependiendo de máquinas y líquidos de una botella Si me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantienes vivo Y me dejas morir Entonces, ella se levantó y con cara de admiración Mira, la cabruna me desenchufó el televisor, el ordenador, el iPad, el móvil La Playstation y hasta me quitó la cerveza Y a p***, casi me muero Dios guarde, ¿qué tal? Antes de que se me olvide, quiero recomendaros el canal de un amigo que lo está petando Se llama Javier Cervantes y con él vais a aprender a tocar un montón de canciones Os dejo el enlace en la descripción Bienvenidos a un nuevo y breve desinformativo semanal irrefutable Semana del 11 al 17 de octubre Le prohíben el alcohol a la reina de Inglaterra Según dicen, es que dentro de unos meses se celebra el 70 aniversario de su reinado Y sus médicos quieren que esté en plena facultad de eso Lo curioso es que la noticia nos llega como que la reina solamente bebía una copita de ginebra al día Y no, bebía cuatro Porque claro, de beber una a beber ninguna hay muy poca diferencia No habría noticia ¿Qué diferencia hay entre beber muy poco y beber nada? No pasa nada por decir que la reina es bebedora Por cierto, alargará la vida la ginebra tomada con moderación Y es que esto puede tener una lectura positiva Y es que la raza humana Windsor, en el caso hipotético de que formen parte de la misma Es cada vez más longeva Vamos a ver, la reina madre murió con 101 años El marido de la actual reina inglesa, el príncipe de Edimburgo Murió con 99 años La reina de Inglaterra misma tiene 95 años Y el príncipe Carlos tiene 72 años Es la única persona de la que tengo constancia Que haya superado ampliamente la edad de jubilación En plenas facultades físicas y psíquicas Que aún no haya accedido al mercado laboral Normal, que beban ginebra Se ve que voy superando mi fobia a los ingleses ¿No dicen que la vanguardia de la tecnología está en Japón y en China? En la India han hecho una chancla con teléfono móvil incorporado Que gracias a un mini audífono Bluetooth Te pueden dictar la respuesta del examen para ser profesor Lo malo es que los han pillado a los 25 Que además habían pagado cada uno 7000 euros por ese par de chanclas Oh no Pero que los chanclos no funcionaban Lo que estaba mal por lo visto es que yo no disimulaba muy bien Vamos, que de nivel interpretativo andan más o menos al nivel de chunorri Que tienen dos expresiones Una con los ojos abiertos Y otra con los ojos cerrados Y antes de despedirme quiero dejaros un mensaje de esperanza Sobre todo para las mujeres Madonna tiene 57 años Y su novio 24 Jennifer Lopez tiene 44 años Y su novio 28 Tina Turner tiene 77 años Y su novio 42 ¿Estás soltera? No te preocupes Tu novio todavía no ha nacido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!